Hoy tengo una locución al Mes de la Tierra, que es abril. Empiezo con cinco poemas de reflexión y conexión con la Madre Tierra. En el susurro del viento, la Madre Tierra habla. Su voz eterna y sabia nos guía y orienta. En el río que fluye, su energía palpita. La vida se agita, en su curso continúa. En el bosque frondoso, la Madre Tierra danza. Su esencia se expande, en cada hoja reposa. Pues el Día Mundial de la Tierra tiene la intención de hacernos conscientes de la manera que estamos afectando nuestro entorno y que de casos como el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos que influyen en millones de personas con sucesos, provocando por la forma negligente con la que manejamos nuestro ambiente que pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Además, esta fecha se ha establecido para alentar a todas las entidades nacionales e internacionales a convocar y organizar actividades relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la naturaleza, entendiendo que la salud de nuestros ecosistemas depende directamente de la salud de nuestro planeta y sus habitantes y que restaurar a aquellos que están dañando ayudará a acabar con la pobreza y cambiar el cambio climático y prevenir una extracción masiva. Por lo tanto, la celebración del Día Mundial de la Tierra nos llama a establecer como sociedad un giro hacia una economía más sostenible y circular que funcione tanto para la humanidad como para el planeta. Gracias.